No bajes por nada, del auto no bajas nunca. Yo hago lo que quiero. Yo conozco Cafillos, mucho mejor que ustedes. Si tiene a mi hermana, quiero verlo. Solo tendría sentido si trajeron a Lenka y no la van a traer, ¿verdad? No me importa. Si es gente de Rosten, de Korn, yo los conozco. Ahí está. Quédate acá, no bajes. ¿Salió todo bien? Sí. Dame lo mío, dale. ¿Qué es esto, Ruso de mierda? ¿Con quién no hablaste? ¿Quién es esta gente? ¡Ruso, hijo de puta! ¡Alto, policía! ¡Alenka! ¡Raquel! No estoy bien, Aldo. Esto es lo peor. Perdí la única pista que tenía de Lenka. Se fue. Julián, Julián lo vi. Lo podemos rastrear. ¡Basta de Julián! No quiero más Julián, no quiero más policía. Todo esto comenzó por un comisario. No voy a confiar más en nadie, ni en amigos, ni en policía. Solo en mí. Hoy he venido por ti.